¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Amados hermanos, en Dios nuestro Señor, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, que nos une en la fe y en el amor. Soy el Padre Dionisio Efraín López Cortés de esta parroquia naciente de Cristo Rey, a ocho años que ha sido constituida como sede parroquial. Pertenece a esta zona 4 de Canato 3 de esta arquidiócesa de Tlanepantla. Lleguen nuestro saludo a todos los enfermos y gente de voluntad que nos sigue por medio de estas redes sociales. Que el Evangelio se siga comunicando a gente de toda buena voluntad. La tecnología siempre al servicio del poder de su palabra. Del Santo Evangelio según San Mateo En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en este itinerario de la luz de su palabra y hoy nos invita a confiar en esta invitación que nos hace Dios de vivir la unidad en Él, como lo confiesa continuamente su iglesia. Pues en un mundo desfasado por el peligro del consumo, se ha visto lastimada la fuerza de la unidad. Por ello, hoy Jesús nos hace una pregunta. ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? Y yo creo que todos tenemos que descubrir que existen dos caminos a seguir. Hacerle caso al mundo en un reino de poder, de placer, de fama y de dinero. O hacerle caso al lenguaje de Dios, que es siempre el de la unidad, el del servicio, el del amor y el de la sencillez. En ellos se descubren las grandezas de Dios. Hoy también la iglesia celebra la vocación de los ángeles, aquellos espíritus que continuamente contemplan a Dios, alaban a Dios y sirven a Dios. Pero esta realidad de luz también llega a los hombres para ayudarlos, acompañarlos y ser sus guías y protectores. Que esta acción que hoy la iglesia celebra, nos manifieste esta gran expresión. bendita la criatura que da gloria a Dios, bendita la criatura angelical, pero más bendita y grande aquel que la creó. Que el Señor les llene de gracia y caminen en su nombre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!